¿Qué onda toda la comunidad gamer? Yo soy TheWimGamex y venimos al capítulo número 24 de esto que es una nueva vida 1.5 en Minecraft. Y bueno, aquí seguimos con esta Gessy. ¿Cómo estás Gessy? Hola, bien gracias. ¿Tú? Bien, aquí ya sabes. Estamos aquí. Dices que en unos países diciendo que ya están todos encerradotes y así. Y yo no, ya la neta tengo que seguir saliendo. Y yo por la escuela. Y yo por el trabajo. ¿Qué más quisiera yo estar aquí? Bueno, en tanto no, ahora imagínate. Mames, yo me moriría de hambre aquí adentro. O de ansiedad. Sí. Sí, daría ansiedad de estar así todo el tiempo encerrado. No, 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 Gessy. Eso no va a ser el tema de hoy. Antes que nada, cuéntanos. Cuéntales a la audiencia todo esto. ¿Cómo vas con tus clases que tanto has sufrido? Dime. Ah, pues es que... Siento que no avanza, pero después... Hoy que le dije a mi tío. Mi tío me dijo, ay, es que yo tengo un libro que le había comprado. Y yo, ah, sí, ¿cuándo me lo pensabas decir? Y yo, sí, este... Pero pues es que falta un plumón de agua. Porque dice que ahí que necesito un plumón de agua. Y yo, ok. Ya le dije, no, pues es que esto me sirve para... Para tenerlo como guía. Ajá. Y ya, no, sí, sí, pues sí. Pero ya llevo cuatro clases. Y no he dicho nada de ese... Este... ¿Ese cuadernito? Ajá, y está bien chido. ¿Ves? ¿Qué estoy haciendo? Allá. ¿Ves? Ay, fuck. Y pues cuando lo abroches, voy demasiado bien. ¿Sí? Esta es una porro esa mujer. Sí, ya. Es una porro. Una porro. Bien, jesí. Bueno, antes de empezar, digo, yo tengo que seguir esto. Pero hoy tengo un tema, ahora sí tengo un tema bien chido, digo. Lo estuve pensando literalmente ayer. Bueno, ni pensando así, sucedió de la nada. ¿Qué pasó aquí? Ah, por eso traía este. El crapper, ¿no? No, por eso tenía este. Porque faltaba... Ah, ¿qué? Este... Ay, ya sé por qué suena tanto esta cosa. Sí, es cierto. Es que yo no sonaba tanto la música. Pues es cierto, ya le subí. Quien se ve en qué momento. Ahí está. ¿Acaso hizo trampa? No. No sé ni a qué me metí. Pero le subió la música porque me estaba aburrido. ¿Es cierto a qué me metí? ¿Quién sabe? Pero no me metí a este mundo. Ok, el tema del día de hoy. Básicamente que ayer estaba hablando con uno de mis jefes ahí en el trabajo. Y empezaron a mencionar. Un vato de la nada dijo. A ver, cuéntenme sus... Mientras comíamos, dijo. Cuéntenme algo paranormal que les ha sucedido, ¿no? Y de una cosa llegó a la otra y llegamos al punto de hablar de... De los dones que existen en las personas, ¿no? Aquellos que creen que sí hay dones que existen así en el mundo y cosas así. ¿A qué me refiero con dones? Por ejemplo, los que tienen como... Algunos dicen como el tercer ojo o algo así. De que pueden ver muertos. Como que... Pueden predecir cosas y cuestiones de ese tipo. Entonces dije... Ah, ese sería un gran tema para hablar con esta jefe. Entonces básicamente ese va a ser el tema del día de hoy. Los dones. Los dones. Los dones de la vida. Quién sabe cómo se dirán, ¿no? Porque el decir don aglomera muchas cosas, ¿no? O sea, puede ser un don de... No sé. Normal, ¿no? Artístico y así. Ajá, artístico. Si no, aquí vamos a hablar como dones... ¿Qué podría decirse? Místicos. Místicos, espirituales. Cosas de ese tipo. De esos dones son los que vamos a hablar ahorita. Muy bien. Tú dije si conoces a alguien con un don. Más bien, en primera empezamos mejor diciendo... ¿Tú crees en los dones? Pues... Yo sí. Sí, porque pues he... Experimentado cosas con eso, ¿no? Ajá. Y pues sí, sí creo. Es que tal vez la fe que tú le pongas a algo va a pasar, ¿sabes? Porque si tú no le tienes fe a ese algo, pues nunca vas a experimentar, ¿no? Correcto. Pero pues como nosotros hemos vivido en una familia. En una. O sea, hemos vivido en una familia, si todo está... Es fuerte, tal termino. Ajá. Con... Que nos ha inculcado como eso de los dones y esas cosas místicas. Pues... Yo crecí creyendo en esas cosas, ¿no? Ajá. Y todos. De hecho sí, todos. Entonces. Yo también... Y bueno, yo también creo en los dones. Porque dicen... Y lo creo, ¿no? O sea, dicen que yo tengo uno que ya me cerraron. O sea, como bien dice, ¿no? Te cierran como el ojo, como el don. Por X o Y. O sea, mimi, porque si no va a llegar un creeper a destruirme. Oye. Es lo que yo tengo que... Creo que voy a tener que posponer mi ese. Voy a tener que seguirle con la mina porque necesito piedra. Ah, sí es cierto. Y vamos a ir, ¿no? Ah, sí es cierto. Al infierno. Qué güeyes. Ah, perdón, gente. Es que... Ya saben. De repente dejamos de jugar esto por una semana. Y con una semana basta para que ya te olvides de todo. Oh, acá hay monstruos cerca. ¿Dónde hay monstruos? Falta mucho para acá. Mira, es casi media noche. A ver, déjame ver dónde hay monstruos. ¿Dónde estará acá atrás? ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? Ah, yo también tenía que investigar. Hijo, no hice mi tarea. ¿Tarea? Sí, tenía que investigar este... ¿Cómo se hacen los pinches? Los... Los estos, las granjas de aldeanos. Ah, sí es cierto. ¿Qué... ¿Qué picks? Ya solo queda uno. Ya mejor déjalo salir. No sale. Ah, ya, ya salió. ¿Qué onda? ¿Pero cómo los matan? ¿O cómo? ¿Por qué desaparecen? No entiendo. A lo mejor y creaste una granja de desaparición. Ahí todos se fueron al infierno. Todos. Entonces ya te la vamos a encontrar. Ah, sí. Entonces, este, yo decía que... Que yo sí creo en eso. Porque a mí me dijeron que yo tenía... Uno que ya me cerraron. Que hasta la fecha sigo pensando si sí será buena idea que me lo vuelvan a abrir o no. Porque da cosa, ¿no? Da miedo, pero... No sé, yo de que tengo memoria ha sido como muy de... Como que ¿por qué chingados pasa esto? Como que... O sea, siempre me pregunto infinidad de cosas, ¿no? Que también ahí tengo una historia un poquito relacionada con la... Ahora sí que con la muerte. Pero ese lo tocaremos luego en otro tema. Este, entonces... No sé, yo sí creo mucho en ese tipo de cuestiones. Este... Yo creo que ahorita nos vamos a enfocar y eso yo creo que aquí. En conseguir yo la piedra. Tú seguir haciendo eso. Porque en el infierno si hablamos de esto... Nos vamos a morir por distraídos. Sí, cierto. Entonces mejor ahorra ahorita los materiales. Y ya en el siguiente capítulo nos vamos al infierno, bro. Vamos al infierno, bro. Ok, entonces... Por esas cuestiones yo sí creo. Por otras cuestiones de que a veces... Algunos los llaman milagros. Yo los llamo a veces así como que no tengo... No tiene explicación alguna. Porque a veces suceden cosas... Como que no te explicas. ¿A qué me refiero con esto? Porque de repente hay gente que... Tiene como el don de presentir cosas y suceden. O sea... Digo, todos tenemos ese don porque a veces sí presentimos que algo muy mal va a pasar. Y pasa. Y pasa. Pero hay unos que lo tienen más intensificado y saben en qué momento va a ocurrir algo. Cuestiones así. Mi mamá tiene como algo así. Ajá. Que luego me dice... No, es que esta persona me causa como un conflicto, ¿no? Como que tiene mala vibra. Ajá. Y yo... Ay, estás loca, ¿no? Y al final pasa que pues era una persona mala, ¿no? Y así es como... Guau. Te dice tu mamá... ¿Qué decías? ¿Qué me habías dicho? ¿Qué decías? Sí. ¿Estás dudando de tu madre? Ajá. Aunque dicen que pues sí, la mamá tiene un cierto sentido, ¿no? Para cuando llevamos un amigo o así a la casa. Y te dicen... No, oye, ¿no? Y al final tú... Oye, 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 ¿no? Tú le dices así como que... Ay, estás loca, ¿no? Sí, ay, mamá. Y pues... Ah, no. Corre. Sí, así pasa. Por ejemplo... Yo ya que aclaramos que por ejemplo nosotros sí creemos en ese tipo de cuestiones. Yo voy a hablar como del don que tengo yo. Digo, mi familia tiene algunos, ¿no? Pero voy a hablar del que se supone que tengo yo. Y digo se supone porque pues no lo he experimentado. Ahora sí que en carne propia pues sí. Pero no lo he experimentado en... Ya con memoria pues. Porque lo experimenté de muy chiquito. A mí en mi casa... Digo, ya hablamos en los primeros capítulos de que mi casa pues sí tiene como que algo, ¿no? Que todo... Casi la mayoría ha visto algo o presente algo aquí en la casa y cuestiones así. Ay, vamos, ese me olvidó. Y este... Pero... A mí de... Uy... De verdad se te trae ganas, ¿verdad? Zas. Ah, bueno, no hizo nada mucho. Este... Entonces... ¡Wow! ¿30? ¿30 qué? Me dio 30 de estas. Y solo le había como 5. ¿Neta? Ah, no, es que ya tenía más. Ah, yo dije no, bache, es que pedo. Che bug. Entonces, este... A mí de chiquito me asustaban mucho cuando dormía. Siempre despertaba gritando. Bueno, dicen, ¿no? Yo sí me acuerdo, pero no me acuerdo que... Que, o sea, tan, tan... Tan cabrón, ¿no? Parecían que yo despertaba, o sea, como hasta gritando, llorando muy feo. Y que mi papá se desesperaba mucho. Que incluso hasta le golpeaba a los roperos o cosas así. Porque era muy seguido el que me asustaran. Y, pues, mis papás como que sí creen mucho en esos tipos de cosas. Entonces, decía mi papá que le daba coraje. Porque a alguien físicamente lo podría... Le podría golpear, ¿no? Y decirle que lo dejara en paz. Dice, pero es que le daba la... Le daba mucha desesperación al verme así. Y no poder desquitarse con alguien. Porque quien me estaba asustando, pues... No se puede. No lo veías. Entonces, este... A mí me dijeron ya después, ya más grande. Que le habían dicho a mi mamá que yo tenía el don de poder ver a los muertos. Porque decía que yo veía cosas. Que mis papás evidentemente, pues, no podían ver. Pero yo sí, ¿no? Espera, ¿en qué capas estoy? Esto vamos a dejar en la 10. Entonces, a mí mi mamá me dijo... Que le dieron la opción de decirle... De que me cerraran el ojo por completo. O que lo dejaran cerrado temporalmente. Y que a los 18 se supone que se vuelva a abrir. Pero mi mamá dijo que no me lo cerró temporal. Que dijo que mejor me lo cerraran ya definitivamente. Que dicen que aún así hay una manera... De que si tú lo deseas, hay una manera de que te lo vuelvan a abrir. Y otra vez, ¿no? Que tienes que estar como que ya muy preparado. Porque, pues, estás pidiéndole... Conocer a las fuerzas místicas a lo que crean. Que, pues, te regresen el don que ya te quitaron, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que yo tenía. Y yo la comparto. Comparto ese don con una de mis hermanas. Que es, por ejemplo, la mamarita a la que le está enseñando esta Gessie. Tenemos el mismo don de poder ver como agente muerta. ¿Y mamá? ¿Tu mamá? No. O sea, la mamá a la que le enseñas la Gessie. Ah, yo dije... No, se supone... Se supone que tu mamá tiene el... El de ahorita, el de ahorita, el de ahorita. El de ahorita, el de ahorita. Ajá, entonces, esa es como mi experiencia con el don que se supone que tengo, ¿no? Y le digo a la Gessie que yo no sé. He estado pensando mucho en... Es que es meterte tanto en algo muy positivo porque, no sé, por algo te lo dio la vida a ti. O sea, por algo te escogieron a ti como para agarrar ese don. Pero también te metes... Así como hay cosas buenas, te vas a meter con cosas muy cabrones. Como, no sé... Bueno, es que no me quiero escuchar bien acá, bien, este... Bien dice, güey, ¿no? Pero te puedes meter hasta con espíritus malignos o cosas así que al ver que tú estás ayudando a que no logren su cometido, algo te puedan hacer a ti. Entonces, no lo sé. Yo estaba viendo un video, porque me gusta, pues, verlo así como de misterios y esas cosas. Ajá. De una que se llama Paulette. Ah, sí. ¿De la niña que desapareció? No, no, no. Ah. Que entrevista a... Entrevista a una medium. Ah, ok. Entonces, la medium, este... Bueno, lo que le pregunta es como de que... ¿Cómo es que ve a las personas y así? Ya le dice que solitas como que se manifiestan. Ajá. Y tenía una experiencia que era cuando ella iba... Iba al... ¿Cómo se dice? ¿Gimnasio? Ajá. Ajá. Entonces, cuando llegó... Ay, ahí estoy mal. Cuando llegó al gimnasio, vio a una chapa que la atropellaron y se murió. Oh. Y ya, ¿no? O sea, como que la había visto, la había saludado. Pues eso, pues es que en Egipto sí no vas a ser amigo. Bueno, sí, mi mamá sí. Echando de casa a tu mamá. Ah, bueno, este... Tengo a una conocida. Alguien que sí... Ah, bueno. Pero va, saludas y haces tus cosas, ¿no? Ajá. Y ya. Entonces dice que esa misma noche sintió como que le jalaban las cobijas. Ajá. Y cuando volteó a ver quién era, era ella. No mal. Ajá. Y que ella le ignoraba. Como que le hacía... Como que... O sea, nada. Seguía durmiendo ya. Quítame las cobijas y ya, ¿no? Espérame. Tengo que concentrar. Espérame, dice. Este... Ajá. Ajá. Las cobijas. Ajá. Esta es sí, dice. Sí. Ajá, eso. Eso. Y así fue, dice. Suena que les haya gustado. La ignoraba hasta que un día, pues, se hartó y le dijo como... Pues, ¿qué es lo que quieres, no? Ajá. Y ya, ella le dijo que... O sea, que no... Ella dice que no les hablan así como de que ahorita estoy hablando, ¿no? Y te estoy contando a ti. Sino que más bien, como que... Es telepático, no sé cómo explicarlo. Ajá. Como que lo piensas. Ajá. Lo que está diciendo. Y que le decía que... Quería que sus hijos estuvieran bien porque se quedó con una tía de los cuales, pues, no se llevaban tan bien, ¿no? Ajá. Y quería saber que sus hijos, pues, estaban en paz, ¿no? Ajá. Y ya, entonces ella, como es medium, dice que, pues, no puede... O sea, imagínate ir a su casa y decir, oye, tu mamá muerta me dijo que te ayudara, ¿no? Sí, no. Ajá. Entonces, como es medium, todo lo hace como por energías aparte, ¿no? Ajá. Ay, espérame. Mira. Y, pues, lo que le dijo a sus... Ah, caray, estoy mal. Ay, ay, qué. Ah, bueno, le mandó como sus buenas vibras de, este, paz en su hogar y así, ¿no? Ajá. Y ya hizo todo eso y la señora ya no la molestó nunca más. No, mamá. Imagínate. O sea, yo no... Es que eso es lo que a mí me aterranó. Porque luego digo, todo es acostumbrarte, pero... Imagínate ver a alguien que tú sabes que está muerto, como que yo siento que al principio sí te debe sacar de... De onda, ¿no? De onda. Sí, pero, pues, por ejemplo, ya decía que lo vio desde muy chiquita. O sea, desde muy chiquita se metió en ese mundo de... de medium. Ajá. Entonces ya estaba, pues, acostumbrada a esas cosas. Uy. Ajá. Dice que, por ejemplo, muy chiquita vio un exorcismo y... Ah, no. Les estaban... les estaban... les estaban enseñando a ella cómo es que tenía que calmar el exorcismo y... es que... que tenían que juntar sus energías y así. No, eso ya son... Esos ya son pedos de otro nivel. Sí. Vamos a estar acá. Por ejemplo, tú... tú no tienes una historia así como... Tú ya... en la que te habían dicho que tú tienes un don. ¿Yo? ¿Tener un don? No. ¿No? Nada. Yo soy una persona normal. Ajá. Nada de rareza. O sea, sí. Pero, por ejemplo, tienes a alguien... Pues sí, no, obviamente, porque... O sea, tienes a alguien conocido, así que tiene... Tiene un don. Ajá. O sea, sí. O sea, sí. Sí, fíjate que cuando me duele la cabeza... Este... Mi mami me... Es que no sé cómo explicarlo sin que lo vean. Me toca... Me toca mi cabeza... No me toca mi cabeza. Es que no sé cómo explicarlo. Te masajea, te... No. Pone sus manos... Por mi cabeza. Ajá. Pero no la toca. O sea, es como... Como que si sintiera tu aura, más o menos. Ajá. Y... Cierra los ojitos. Ajá. Y empieza... Empieza... Pues, no, así, normal. A respirar, así, ¿no? Y... Me empieza a doler así bien feo la cabeza primero. Así feo, feo. Y después, pum, se me quita el dolor de cabeza. Ajá. Ah, no, mami. Sí. Sin necesidad de... Una pastilla. Pastilla, ahora sí. Ajá. Que sí, antes de seguir... ¿Sabes de qué me acordé? Ay, sí, cierto, tú estás acá. Que necesitamos salir a combatir porque necesitamos el nivel 30. Ah. También. Ay, tú, ya, te falta uno. Sí. Sí, pero necesito libros porque para encantarla al pico. Ya voy, ya voy. No te digo, o sea, nomás hay que hacer un librero pues mientras. Ok. Liberos, son bien libreros. Ajá. Tú hasta lo quitas, o sea. Pero es que está raro, ¿no? Ajá, es que... Como que sí te pones a pensar. Ajá. Y lo que te decía es que... Pues entre más fe tengas, más puede pasar, ¿no? Ajá. Ah, caray. Oh, fuck. Zombisito. Y pues yo tengo, pues, mucha fe en esas cosas y mi mamá y así. Ahí está, ya está, qué linda. Ay, los creepers quieren a fuerza venir para acá. Ya vamos a morir. Los creepers traen algo contigo. Oh, man. Entonces yo digo que si tú crees en algo, pues pasa, ¿no? Si tú te dejas ayudar, pasa. Si no te dejas y si siempre estás como, no, yo no creo en esas cosas, no, nunca va a pasar, nunca va a pasar. Es como, pues, lo que estábamos viendo otra vez, la ley de atracción. Ajá. ¿Y ya las puedes estar en marcha hablando de? No. A ver si tú ya les voy a decir, les voy a decir, sí, sí, funciona. Sí, sí, les voy a decir. La verdad que ya está. Que te adelantaron tu semana también. Ajá. Ay, yo venía por unas escaleras, qué bruto. A ver si está cabrón. Por ejemplo, es que, digo, algunos que no crean en esto van a decir, ah, pinche familia de locos. Pero, por ejemplo, yo tengo entendido que mi familia somos, somos una familia de, o sea, directa mía, es este, son cuatro hermanas, yo y mis papás. Y todas mis hermanas, incluyéndome a mí, tienen un don. Dicen, o sea, muchos nos han dicho que la más fuerte de todos nosotros es la mamá de esta GES. No. Que dicen que, que ya, que ya si quisiera nos sacaría de cualquier problema, o sea, o sea, es como que la mamá de GES se intensificara su poder. Ay, ¿por qué me persigues? Se intensificara su poder nos sacaría o nos convertiría en, en algo de que, o sea, en algo que quisiera ella, pues. El problema de nosotros, no solamente de GES, es que ninguno quiere o se anima a intensificar como el don que tiene. Otra de mis hermanas, como ya te había dicho, tiene el mismo don que yo de poder ver a los, a los, a los muertos. Pero ella definitivamente lo cerró porque dice que sí vivió una experiencia medio, medio fea una con, pues con, ¡ay, fuck! Con un, este, con una niña que la persigue. Entonces dice que ella ya, ni de, ni de broma, vuelve a, ¡ah! Vuelve a como activar su... ¡No! Vuelve a activar como su don. Sí, es que está complicado. Sí. Otra de mis hermanas, tiene el poder cañoncísimo de que si te tiene... No es de odio. Bueno, sí puede decirse un odio. Si le haces algo y de verdad así te detesta así de manera muy... Y creo que GES también lo tiene. O sea... Sí, sí, ahorita les cuento una anécdota. Sí, este, si te tiene un odio muy, muy cabrón o algo le hiciste, pero de verdad te quiere hacer daño. Una de mis hermanas... A nosotros no puede porque de hecho sí nos han dicho que a la familia, por mucho que tú desees... Ahora sí que escucha bien mal, pero por mucho que tú tengas un don de hacer daño y lo desees, a la familia nunca le va a ocurrir. Porque, pues, es tu familia, entonces... Como entre, como que entre la misma sangre no te puedes hacer daño, pues. Pero otra de mis hermanas tiene ese poder de que si de verdad te desea el mal, si te pasa algo bien malo. Y finalmente otra de mis hermanas, que ese es un don medio extraño que no hemos... Que pocas veces hemos experimentado. Este, tiene el poder de las predicciones, bueno, de las premoniciones. Pero solamente yo he visto que en tres veces le ha pasado y en tiempos muy remotos. O sea, una le sucede hoy y otra dentro de diez años o cosas de ese estilo. Pero ha habido tres veces que nos ha dicho que vio que pasó algo y sucede, o sea, como que lo ve antes de que suceda y nos ha dicho que... Como que ese no nos sabía. Ah, ¿no? Ese es de... este es de esta Gladys. Yo no me sabía eso. Sí, no, pero es que casi no le pasa, o sea, es... Yo más que me acuerdo, más son tres veces que nos ha dicho que vio o soñó algo y sí pasó. ¿Cómo que? Por ejemplo, según tengo entendido, que yo me acuerde, lo que vio Gladys fue cuando se murió este Gary. Gladys vio cómo le iba a... o sea, cómo iba a morir. ¿Y sucedió? Ajá. Sí, y otras dos. No me acuerdo muy bien, pero sí, o sea, sí tengo la noción de que en tres veces nos ha dicho que ha soñado o que ha visto y sí pasa lo que nos dice. O sea, yo siento que el de todos nosotros, como que el de Gladys es más extraño porque no le sucede tan seguido. Sí. Y yo, pues, veo a muerte, ¿no? Pero no sé. Ya no. Ahorita ya no, porque se supone que me cerraron ese ojo como para poder ver, pero no sé. No sé si animarme a que lo abran o no. Ay, no sé, a mí sí me da miedo eso. Es que a mí también me da miedo, pero te digo que soy muy de la idea de... por algo te lo dieron, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿cuál es tu anécdota que decías? Ah, teníamos un vecino que nos odiaba. Bueno, no me acuerdo bien qué hacía, pero como que nos tiraba al casero, ¿no? Como, es que ellos no sé qué, ¿no? Ajá. Y ya. Entonces mi mamá dijo, no, ¿sabes qué? Voy a hacer que se salgan de aquí. Y yo, ay, estás loca, ¿no? La loca. Hola. Hola. Entonces dijo, ah, ese vecino tenía una moto. Y dijo, no, que voy a hacer que le pase un accidente, no que se muera, ¿no? Pero que le pase un accidente en la moto, que su moto quede mal y él quede mal y se vaya, ¿no? Y yo, estás loca, ¿no? Ay, ten, ¿no? Y en ese ya pasó, ¿no? Como a la semana, que le pasa un accidente. Ah, mal. Y él queda mal. Sí, ¿no? Su, ¿cómo se llama? Su moto queda toda raspada y así. Y se va. Ah, no mal. Y yo quedé como, ok. Ahí te quedaste shockeada. Mira, mami, yo no he hecho nada mal en mi casa. Mami, te amo. Sí. Por ejemplo, con su trabajo luego, había una persona que le hacían, pues le hacían la vida de cuadritos, ¿no? Y ella dijo, no, ese no va a durar a año nuevo. Pero, no llega año nuevo y se va a salir como ratero. Ajá. Y yo, estás loca. Otra vez, ¿no? Sí. No, ay. Ay, yo soy quien habla. No duró en año nuevo y se salió. Por ratero. Y por ratero. Ajá. Ajá. Y yo. Madre. Ay, mami. ¿Qué está pasando? No sé, pero tú tranquila porque esos poderes no se pueden, no los podemos aplicar entre familia. Ah, sí. Estoy tranquila porque, pues, además, no es como que diga. No es como que diga, ay, le voy a hacer daño a mi hija, ¿no? No. Dice, dice que sí, estamos locos, pero tampoco tanto. Sí. Ah, está cabrón. Por ejemplo, esa es una de las cuestiones, los dones, ¿no? Que cada quien tiene. Hay unos que tienen el poder de... Ah, bueno, es que eso ya se hace irnos a otro lado, ¿no? Pero, por ejemplo, hay dones tan cabrones ya fuera de lo espiritual. Como personas que tienen el don de la convicción. De la convicción, ¿eh? De convencer a las personas. O sea, tienen labia bien... Manipulación. Sí. Ajá. Ajá, manipulan bien, cabrón. Yo he dicho, y no lo hago por mala onda, ¿no? Digo, yo cuando regreso estoy ya, porque sí plané regresar. Sí plané regresar como a mucho psicólogo. Ajá. Pero yo siento que eso te sirve no para manipular. O sea, sí te sirve, porque sí aprendes muchas maneras de cómo se maneja el cerebro de muchas personas, ¿no? Pero de alguna manera, lo que vas aprendiendo te... Es que no hay que verlo como arma, porque sea como medio antiético, por así decirlo. Pero te sirve como para poder convencer a una persona jugando con... O sea, sí que con sus pensamientos, pues, ¿no? Ajá. Que a mí me encantaría hacer eso, y no por mala onda, pero hay veces que sí necesitas como convencer a una persona y... Y luego no tienes como ese don y dices, puta madre. Fíjate que yo siento que yo sí tengo el... ¿De convencer? Sí. Sí me siento una persona manipuladora. ¿Manipuladora? ¿Ya ven gente? Ella me manipuló para traer la... Me dijo, vas a traer la serie y... No, no, no. No, no. No, no. Así. Así me tiene. De hecho, ahorita no me ven, estoy amarrada. Ajá. Pero es parte del don. Pero es parte de... O sea... No crean que es como que... No, sí. Pero, por ejemplo, hay personas que tienen el don... En sí, yo creo que ese es otro nivel de poder ayudar a más personas, como por ejemplo... Pues es que aunque yo siento que los anteros, a pesar de lo mal que pueden llegar a hacer, pues al final de cuentas siguen ayudando a las personas, ¿no? Ajá. Entonces, los anteros o las personas que dicen que les ayudan con, no sé, con los ángeles o cosas así, ¿no? Yo creo que ellos también tienen un don bien cañón. Y yo antes no creía, digo, sigo sin creer en algunos, porque de que creo que sí existe ese don, sí existe. Pero muy porcas personas como que me han demostrado que saben, que sí, o sea, que saben cómo lograr su cometido. Ay, qué bonito. Pero tengo una historia. A ver. Hace mucho tiempo, de hecho, creo que esto ya lo hablé con Jessy, pero muy por encima de las piedras y todo eso. En la prepa yo viví algo muy cañón con una chica que de verdad, pues sí me hizo... Pues sí me dañó demasiado, ¿no? Emocionalmente y sentimentalmente me dañó demasiado. Entonces, este, fue un momento en el que, pues, tuve que recurrir a cambiarme de salón, cuando... O sea, de película, que algún día les voy a contar esto, pero... Hasta de película se vio porque la mitad del salón estaba de mi parte porque me creía por la versión de mi historia y la otra mitad no me creía, que porque le creían a ella. O sea, sí es un relajote, ¿no? Finalmente, pues, yo me cambié de salón. Así que mis verdaderos amigos, pues, cuando supieron esto, se fueron conmigo. Pero yo seguía como... Pues no sé, o sea, no sé si decirlo, si estaba triste o no sé. O sea, estabas como ido, ¿no? Por lo que te acaba de pasar. Y así sucedió, y así sucedió, y así sucedió. Y esta persona, después de un tiempo, me empezó a buscar y me empezó a hablar. Y, pues, yo no quería hablar con ella porque, pues, era como de... O sea, como que me trajiste muy mal los recuerdos como pa' qué te quiero ahorita, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que una vez fui porque me sentía muy mal. De hecho, mi mamá creo que me vio muy de pego. Y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a enviar acá para que hables. O que a lo mejor de algo te está intrigando y cuestiones así, ¿no? Y ahora me di cuenta que cuando fui, él me preguntó que qué tenía. Y le dije, no, pues, es que pasó esto con esto y esto y así. Y ya le expliqué. Y me dijo, bueno, ¿cuál es su nombre? Y ya se lo di, ¿no? El cual era... Ah, no sé. Y ya... ¿La pueden buscar en Facebook, ¿no? La pueden buscar en Facebook, ¿no? Y ya le dije el nombre. ¿Y qué crees que me dijo? Eso fue hace años, como... O sea, yo estaba en prepa, ya se fue como... Calculo que un poquito más de... Como cuatro años. Más o menos. Y él me dijo... Esta persona... Dice, sí tuvieron su historia, tal vez sí te lastimó. Pero esta persona, o sea, de verdad te quiere. Y yo así, ay, nada, ven. Ay, nada. Me dijo, no, o sea, aunque no lo creas, sí te quiero. O sea, sí te tiene un gran aprecio. Y la verdad es que sí está triste porque, pues, cómo acabaron las cosas. Y si ahorita te está buscando, tú a lo mejor todavía no quieres como platicar. Estar con ella o estar con ella. Y dice, pero de verdad esta mujer sí te quiere. Y yo de, ay, ajá. Ay, ajá. Y me dijo, pero ¿qué crees? Dice, aquí se ve que en un futuro ella te va a empezar a buscar. Tú vas a ceder. Y los veo otra vez como si nada. Y si deberías darle la oportunidad porque, pues, sí te quiere, ¿no? O sea, tal vez tú ya no la quieras como algo más, dice. Pero, pues, de alguna manera como que te trae ese recuerdo de, pues, que fue tu amiga y cosas así. Vida. Entonces, yo no le creí y salí como de, ay, sí, güey, yo no quiero. Y si no quiero, no le voy a permitir entrar a la vida. Ya sabes, ¿no? Te pones en negación. Entonces pasó el tiempo. No digo que fue de un día para otro, ni de un mes para otro, sino pasó un tiempo. Y a la fecha, estoy hablando con ella como si nada hubiera pasado. ¿En serio? Ajá. Cuando yo decía que no iba a suceder y sí sucedió. Sí, yo fui con uno así. Una vez que estaba como muy estresada. Ay, no, me deben llamar la niña estresa. Este, por el comitense. Yo sentía que no me iba a quedar y que... Así de que no, es que no... Ah, porque aparte, pues, tampoco es como que me ayudaron mucho, pues, mis compañeras, ¿no? Porque mis amigas, sí, con mis compañeras, ¿no? Porque era como un guidia. Ajá. Porque me decían, no, pues... Hasta los mismos maestros como que me decían, no, pues, es que a veces los más inteligentes aquí no se quedan. No, mamá. Esos profesores di sus nombres para que los corran. Ajá. Y yo así como... No, no, ni sé... Era como inspiración para las otras, ¿no? Pero, pues, para mí era como una traba, ¿no? Ajá. Entonces yo dije, no, pues, ni me voy a quedar. Esto es una inteligencia artificial y así, ¿no? Pues, yo creyéndoles a ellos. Ajá. Y ya después, este... Pues, fui con mi... Bueno, le dije a mi mamá, le dije, no, es que siento que no me va a quedar y así. Y mi mamá me dijo, no, pues, acompáñame a tal lado, ¿no? Bueno, ya la acompañé ahí porque ya necesitaba, ¿no? Ajá. Y ya de paso, mi mamá, pues, le pidió ayuda para mí. Ay, me caí. Y ya le... Él me dijo, ¿sabes qué? O sea... O sea... Primero, como que fue un psicólogo porque le dije... Le dije así tal cual. No, pues, es que dicen que no me voy a quedar, que no sé qué y así, ¿no? Que mi inteligencia es artificial y así, ¿no? Ajá. Y me dijo, bueno, ¿tú qué? ¿Cómo me dijo? ¿Tú qué estás segura de que ellas van a acabar la preparatoria, no? Y me dijo, tú qué estás segura de que si ella se queda y tú no, este, tú no la vas a acabar después, pero la vas a acabar, ¿no? Y ellas no la van a acabar. Y yo... Ok, ¿no? Y ella me dijo... ¿Cómo me dijo? Que tuviera... Como fe en mí y en lo que yo podía hacer, ¿no? Y a mi mamá... Él me dijo, de todos modos, si te vas a quedar. Y yo, ¿cómo? Me dijo... Dime el truco. Me dijo, no te preocupes, ahorita yo voy a hacer unas cosas y de que te quedas, te quedas, ¿no? Y yo... Ok. Y ya, me quedé. Oh, wow. Sí, pero también te digo que la ayuda psicológica sí me dio... Sí. Y yo, fíjate que... Aquí me voy a abrir un poquito del corazón y todo eso. Porque tengo una historia medio... No sé. Es que muchos Missy ya deberías olvidarla, pero... Pero, o sea, ya no es la misma chica, ya es otra. Para que entren como en contexto, pues, o sea, no es la misma. Este... Después de ese evento yo conocí como otra persona. Que son de esas personas que te marcan bien cabrón en la vida. Que yo siento, y se va a escuchar muy feo, pero yo siento que, por ejemplo, esta chava, de la que hablé ahorita, fue como el primer amor que tuve, sí. Pero yo siento que mi primer enamoramiento real sucedió después. O sea, que yo de ahí va una de las razones como por las que creo también mucho en que todo pasa por algo. O sea, tuviste que sufrir para como para poder conocer a esta chava, ¿no? Y ahorita no me quiero ir a escuchar como la, ay, qué bonito y así, ¿no? Pero hasta la fecha ya van como... A otra. Ya no puedo, no puedo trabajar con esta. Yo tampoco, mira. Y lo peor es que yo no tengo espada. Mira, puro madrazo, puro madrazo, pega. Puro madrazo. Entonces, este, ¿en qué estaba? Ah, sí, este, vamos a mojar a dormir. Ay, Dios. Ya nos pasamos un montón. Ah, entonces vamos a dormir. Yo lo dejo en continuara. Continuara. Continuara porque ahorita vamos a ir al infierno. Ah, ¿sí? Sí. Pero necesito... ¿No sabes cuántos libreros vamos a poder sacar? Ay, necesito matar, ¿no? Más vacas. Sí, vamos a hacer libreros todas las. Ya hay cueros. Cueros. Ay, creo que no. Todavía no vamos a poder ir al infierno. O sea, sí podemos ir. Sí podemos ir. Pero para sacar tanto material, todavía no tenemos tantas cosas. Sería buena, se lo dejaron en otro capítulo. Ahí estaba nada más para dejarles el contexto. ¿Sucedió algo con esto? Después de este chavo sucedió otra cosa. Y ahorita ando como... A pesar de que han pasado como tres años de lo que pasó, sigo sin poder o querer olvidarla. Yo creo que es más sin querer olvidarla. Por un momento tan bonito y así. Y yo siento que en parte eso me ha impedido muchas cosas. O sea, ha impedido lo digo entre comillas porque hasta yo estoy consciente de eso y no me importa. Porque tienes como esa pequeña esperanza de que a lo mejor en algún momento... No sé, no sé, el presentimiento tengo de que en algún momento voy a volver a verla. Así de decirlo. Entonces, volví a ir con este mismo vato. Y conociendo la experiencia que me dijo con esta chava que iba a estar con ella normal. Me dijo algo más cabrón. De esta mujer. Pero había algo interesante. Yo llegué, no le mencioné el nombre, yo iba a normal. Y nada más llegar me dijo, estás inquieto por alguien. Y es una mujer. Y yo así de puta madre, así ya... Y pues ahí se las dejo, ¿no? Porque también me dijo algo que se supone que va a suceder y cuestiones a ese tipo. Pero bueno, este fue el video de los dones. Yo creo que si no vamos al infierno al siguiente episodio, les cuento un poquito más de esta historia. Y continuamos con... Así que es que no son predicciones. ¿Quién sabe qué tendrán esos güeyes que saben de alguna manera qué va a pasar? Ajá, no sé. Está bien extraño. Ajá. Entonces yo ya les contaré de esa cosa. Pero bueno, gente, ya saben que mi nombre es Demingamex. Ya saben que G sí es G. ¿Qué dice? ¿Qué dice que ese es su nombre de... ¿Va a ser su nombre de youtuber? GXD. Bueno, gente, nos vemos en el siguiente capítulo. Recuerden darle like, suscribirse al canal si esto les gustó. Evidentemente visitan nuestras redes sociales. Si de veras yo tengo que quitar tu... El Facebook. Tu Facebook. Ahí está loco. Ahí está loco. En las redes sociales de esta gente están aquí abajo en la descripción de este video. Y nos vemos en el siguiente capítulo, gente. Adiós. 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 Adiós.